Música Desde Cianpositor Música Música Venga muchachas, vamos a bailar Porque la cumbia es para gozar Venga muchachas, vamos a bailar Porque la cumbia es para gozar Música Desde Cianpositor Música Te estás escuchando desde los brazos. Sonido seguro, padre que expensó. Pero dios divinos en el círculo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Y de ahí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Hey! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Desde Cielo Pacheco, ¡Hermenio! Estás explicando con su corazón, que es compadre, es el sabor de verdad. Venga muchachas, vamos a bailar, porque la cumbia es para gozar Venga muchachas, vamos a bailar, porque la cumbia es para gozar Venga muchachas, vamos a bailar, porque la cumbia es para gozar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!